Bien, les habíamos contado una información que señala que el Tribunal Ambiental ha anulado la multa de la Superintendencia al Medio Ambiente contra el proyecto Pascualama. Esto, una multa en más de 16 millones de dólares que había aplicado la Superintendencia. Queremos ponerlo más en contexto esta información, conocer un poco más de antecedentes. Vamos al contacto ahora con el abogado de las comunidades de Aguitas, Lorenzo Soto, que no está en la línea del teléfono. Abogado, gracias por recibir el llamado a SNN. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Quiero preguntarle en concreto cuál es la manera más correcta de entender esta información, no solo desde el punto de vista legal, y por qué quiero hacerle ese alcance, porque efectivamente la paralización del proyecto, la paralización total, sigue en vigencia, y asimismo las obras de mitigación que el proyecto Pascualama tiene que construir. Por lo tanto, aquí más bien pareciera ser, y usted me saca el error, una anulación desde el punto de vista de la formalidad. La verdad es que no. La verdad es que no. Esta es una sentencia que acabamos de conocer el día de hoy, muy relevante, que va a sentar jurisprudencia en materia ambiental. Del Tribunal Ambiental recorremos la nueva institucionalidad en materia de justicia ambiental, que en la práctica lo que hace es anular todo el proceso de sanción al que fue sometido el proyecto Pascualama ante la superintendencia del medioambiente. Esto significa que, no obstante estar paralizado el proyecto, la sanción aplicada se anula, y por lo tanto el proceso de sanción vuelve todo a foja cero, se retrotrae ese proceso de sanción, y esto significa en la práctica que el proyecto Pascualama tendrá un retraso aún mayor, dada la incertidumbre y dada las demoras que van a implicar estos procesos. ¿Y qué marca la diferencia, desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas, abogado, el que se haya sancionado en una primera instancia estos 22 incumplimientos dentro todo de un mismo paquete, si usted me permite el término, a poder establecer cada uno de los incumplimientos de manera independiente y entonces ahí aplicar una sanción? Bueno, esto significa, y es muy relevante también, porque el costo del proyecto se va a elevar significativamente. Es decir, acá ya no van a ser 16 millones de dólares de multa, sino que aquí cada infracción se va a considerar como una multa de hasta 10 millones de dólares cada una. Si nosotros consideramos que hay 22 o 23 infracciones, que en realidad son a nuestro juicio más, son 30 y algo, el cálculo nuestro preliminar es que el proyecto podría tener que pagar una multa superior a los 300 millones de dólares. ¿Y eso podría ser lo inviable? ¿Perdón? ¿Eso podría llegar a ser lo inviable? O sea, claro, esas son las implicancias que va a tener. Hay dos implicancias que acabamos de analizar. Una, el retraso en tiempo, que va a ser muy importante, y la otra, el costo asociado a las sanciones que va a poder tener el proyecto. Recordemos que incluso la sanción posible es la revocación del permiso ambiental. Recordemos que el proyecto Pascualama había salvado esa situación. Es decir, no se le aplicó la sanción de revocarle el permiso. Lo que acaba de ocurrir con este fallo es que el Tribunal Ambiental ha dicho, no señor, usted, superintendente, tiene que ponderar los antecedentes y eventualmente incluso aplicar esta sanción de revocación si en el marco del proceso que se va a volver a instruir, existen los antecedentes que ameriten para ello. Perfecto. Ahora, abogado, respecto de algo que usted menciona en su respuesta y que llama la atención, ¿cuáles son los niveles de confiabilidad o de certeza con los que queda la superintendencia del medio ambiente después de esta resolución que adopta el Tribunal Ambiental cuando efectivamente hace un llamado a atención no solo respecto de las formas, sino que también de los alcances que tiene una sanción que contempla cada uno de los puntos y no establecer una sanción por un paquete de medidas? Vuelvo al punto. ¿Cuáles son los niveles de confiabilidad? ¿En qué pie queda la superintendencia después de esto? Yo quiero ser bien franco y tener una cierta cuota de humildad también en este momento. Porque yo valoro el trabajo, nosotros, las comunidades viejitas, valoran el esfuerzo que ha hecho la nueva institucionalidad incluyendo la superintendencia del medio ambiente. Eso no significa que las cosas las hagan bien o las hagan conforme a derecho. O sea, ellos también se pueden equivocar. Nosotros teníamos un criterio, ellos tenían otro, y lo que hizo hoy día la justicia es... Recordemos que este es un sistema que está en ensayo, del que no conocemos, no existen experiencias previas, por lo tanto, la posibilidad de error o de equivocación existe. Yo no quiero creer que aquí hay una mala intención, una mala fe de la superintendencia, como con mala fe lo han insinuado otras instituciones, como por ejemplo la propia empresa estatal Codelco, que al no gustarle una sanción va en contra de la propia autoridad fiscalizadora y en este caso el superintendente. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo que decimos ahora es que ellos cometieron un error jurídico y ese error nos dio la razón a nosotros en este caso y esperamos que ellos, en conforme a este fallo, cambien los criterios, cambien las metodologías y de aquí en adelante los casos se resuelvan conforme a este criterio que ha establecido la justicia, que entre otras cosas exige que cada hecho es una infracción. No todas las infracciones se paquetizan y se consideran como una sola. Y eso se va a aplicar a todos los proyectos de aquí en adelante. Bien, abogado, le queremos agradecer mucho haber recibido el llamado de CNN para compartir con nosotros sus impresiones y también ayudarnos a poner un poco más en contexto esta información que dimos ya hace un par de minutos. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego.